Pregunta para el entrenador Bielsa, Maxi Araujo ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó a la selección. Quería consultarle cómo lo descubrió, qué cosas vio en ese momento y cómo ha visto su evolución en este periodo en la selección uruguaya. Convengamos que son preguntas muy especiales, no ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre Maxi estando él presente. Bueno, yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte y que no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron. No, en realidad a mí me gustan los extremos, me gustan los extremos que desbordan, me gustan los extremos que juegan del vértice del área rival al vértice del área propia, que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene todas esas particularidades que como todos, ¿no? A veces lo consigue y a veces no, pero que está en condiciones de hacerlo, por supuesto, y que no hay muchos jugadores que tengan esos recursos. Siempre hay una cosa que el jugador bueno no es el que tiene virtudes. Los jugadores todos tienen virtudes y virtudes muy importantes. El mejor es el que logra poner en juego un porcentaje alto de aquellas virtudes que tiene. Y es una cosa que es difícil de explicar y difícil de admirar.